¿Cuáles son los motivos más frecuentes de inconformidad de nuestros pacientes? Uno de los motivos más frecuentes de inconformidad de nuestros pacientes es aquellos que están en tratamiento de ortodoncia con bráqueos metálicos. Estos bráqueos les generan laceraciones en los labios, irritaciones de las encías, no los dejan hablar bien, es muy difícil para comer con ellos, acumula la comida, muchas veces estos bráqueos se caen, son dolorosos y además, muchas veces en el momento de remover y terminar el tratamiento podemos dañar ligeramente el esmalte dental de los mismos. Debido a todo esto, se ha desarrollado un sistema o una ortodoncia diferente. Es una ortodoncia basada en un movimiento de dientes, pero basada en unas placas transparentes y resilientes. Estas placas, como las que vemos acá, son removibles, son muy delgadas, muy estéticas, muy cómodas al paciente. El paciente se las debe colocar todos los días en el paciente y la placa va haciendo mediante presiones en ciertos dientes, va generando el movimiento dentario que nosotros deseamos realizar. El sistema más conocido en el mundo de estas placas para ortodoncia se llama Invisalign. Invisalign es un sistema americano con un soporte científico de muchísimos pacientes y de más de 15 años en el mercado. Y estas placas son realizadas, generadas bajo tecnología CAD-CAM. Básicamente, la técnica utilizada es que nos realizamos un escaneo digital de los dientes, esto genera un modelo virtual y mediante un software se generan los movimientos deseados dentarios y para cada movimiento se genera una guía mediante impresión estereolitográfica, una guía transparente y resiliente. Estas guías las recibimos y el paciente debe utilizar estas guías por aproximadamente 20 horas y cada guía se la cambia más o menos cada dos semanas, cada guía va generando un movimiento dentario especial. Las grandes ventajas de este sistema pues va a ser, primero que todo, es un sistema mucho más cómodo que brackets, no lacer a las encías, no molesta a los labios, el paciente se lo puede retirar cuando tiene un evento especial o algo que requiere que él se lo retire. Además, son tratamientos mucho más suaves o menos invasivos con el esmalte dental de los dientes porque no las pegamos, no son adheridas, solamente son puestas sobre los dientes. Son tratamientos además más rápidos porque estas placas están soportadas no solo en los dientes sino también en las encías, entonces un tratamiento con Invisalign es un tratamiento más rápido que un tratamiento con brackets. Son tratamientos que además son mucho más estéticos porque la placa ligeramente se ve, el paciente habla y se ve algo brillante en los dientes, pero no se ven esos brackets metálicos en nuestros pacientes. El único compromiso que nosotros hacemos con estas placas, el paciente debe ser disciplinado, debe usarla un mínimo de 20 horas diarias, solamente se las puede retirar para comer. Entonces, es importante eso sí, que el paciente sea disciplinado, pero es un tratamiento que utilizamos hace mucho tiempo en la clínica vital y con grandes éxitos. Definitivamente, no es la artodoncia del futuro, es la artodoncia del presente, es la artodoncia que se está realizando en todo el mundo hoy en día y es la artodoncia que debemos ofrecerles a nuestros pacientes. Gracias. 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 Gracias.